Buenas noches queridos amigos, como cada jueves a esta hora, cuando son las 21 horas y algunos segundos de este bonito día 19 de abril. Ya casi San Jordi, esa fiesta tan bonita, tan bonita aquí en Cataluña, que representa tanto para nosotros los catalanes. Esas flores, esa lectura, sobre todo lo de los libros, a mí me gusta. Flores no me regalan mucho a mí. Bueno, bienvenidos todos aquellos que nos escuchan allí donde quiera que estén. Esta noche en este programa que va, me parece que va algo de... Eduardo, ¿de qué va este programa? Pues creo que va de Relaciones, pero todavía no lo he comprobado. No lo he comprobado. Muy bien, buenas noches queridos amigos, otra vez como cada semana aquí en esta radio, esta maravillosa radio que se llama Construyendo Relaciones, aquella radio que transmite valores. Y esta noche comenzamos en este magnífico programa, va de Relaciones. Y ahora no se vayan que aquí estamos. Y si, quien nos habla, Rudolf Helm, es como siempre, como cada jueves aquí peleándome con los micrófonos. Y esta noche tengo el gusto de presentaros, aparte de mi compañero ya habitual, Alberto Lozano. Buenas noches Alberto. Buenas noches Rudolf, muchas gracias. Él siempre ahí al pie del cañón, Alberto como siempre, siempre presente. Buenas noches. Y tenemos a dos invitados, uno lejano, un legendario, un legendario, Eduard Martín. Buenas noches Eduard, un gusto de tenerte otra vez aquí en los micrófonos de radio Construyendo Relaciones. Buenas noches y bienvenidos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Legendario Eduard, porque digo legendario, legendario porque es legendario. Es una leyenda, es una leyenda de la radio, ya lo explicaremos después. Y cómo no, a Sol, Sol, mi querida Sol, con esa sonrisa preciosa que nos saluda. Sol Borrero, me falta el de medio, Sol Ángel. Sol Ángel Borrero, buenas noches Sol, un gusto tenerte aquí conmigo. Buenas noches Rudolf, yo feliz, encantada de acompañarte una noche más en tu programa. Gracias, gracias. Esta noche va de Relaciones. Y hoy tenemos un tema impresionante. Impresionante digo porque, verdad Alberto que siempre te ríes tú, que yo siempre doy con el tema del ego, siempre con el ego. Siempre topas con el ego, no hay otra vez, es como la piedra aquella que no... Y entonces dije, hoy, vale, como tropezamos vamos a hablar definitivamente y a sacarnos el gusto de hablar del tema del ego. Vamos a afrontar los miedos. Vamos a afrontar los miedos y a pelearnos con el ego. Y hablamos del ego, ¿quién no? ¿Quién no dice? Bueno, pero hay gente que dice, ay, ególatra, ay, es que el ego, es que yo no tengo ego. Bueno, primero que yo creo que todos tenemos ego, porque si no tuviésemos ego, no podríamos vivir, ¿no es así, señores? Sin ego no se puede estar, ¿verdad? Pues si no, nos aplastaríamos a nosotros mismos, creo. Y bueno, y hablando de eso, del tema del ego, que yo siempre digo, yo digo, el ego es la contraposición del autoestima. Digo, cuanto más ego, menos autoestima. No porque me lo haya leído, sino porque lo he comprobado de muchas personas que tienen un ego tan impresionante y terminan teniendo una autoestima tan lamentable. Y aquí, Edu, al que me ha pasado, me ha chivado unos temas, ¿no? Del ego dice, los 10 tipos de ego. Yo creo que no sabía que se lo podíamos tipificar a los egos. O sea, que podemos tipificar los egos. Adelante con la tipificación de los egos. Y vamos por el primer tipo de ego, si lo encuentro. Fíjate que hoy vamos a hablar del ego tridimensionalmente. Hablamos desde tres puntos de vista. Hablamos desde la psicología, desde la filosofía, porque Eduard es un magnífico filósofo, y desde la base terapéutica. Tenemos una tercera. Madre mía, bueno. Lo que hemos dicho primero. Vamos a las seis preguntas primordiales del ego. Luego vemos los tipos. ¿Se puede vivir sin ego? Absolutamente no. Desde el punto de vista de la etimología, del significado, vamos a ver. ¿Qué es ego? Ego es del latín, que significa yo. Pero ¿cómo vamos a prescindir de nosotros mismos? Sin yo no somos ni nada. Claro. No hay nada. Sin migo, como decía un político. Sin migo. Sin migo no soy nada. Sin migo no soy nada. Por lo cual, ¿es malo el ego? Sol, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que lo vivimos día a día y mientras seamos conscientes, lo digo en términos de la comunicación, y me ha pasado en muchas áreas y en muchas ramas, y repito, lo vives en el día a día, pero cuando lo tienes consciente, e incluso puedes hablarlo y comunicarlo en tus relaciones diarias, de pareja, de amigos, laborales incluso, pero cuando tienes consciente que el ego, de alguna manera, está afectando negativamente, y puedes verlo, ya es un paso más allá. Cuando te das cuenta, oye, ¿qué me está pasando en este momento? ¿Estoy afectada por lo que acaba de decirme Rudolf al entrar? ¿Me afectó en algún momento? ¿Y qué te dije yo al entrar? ¿Qué te dije? No, esto es un ejemplo, un ejemplo. Ya lo sé. ¿Por qué me está afectando? ¿Por qué me está afectando? Si soy capaz de hacer ese ejercicio mínimo luego de que ocurre algo, y me doy cuenta de que, ojo, es el ego ahí lo que me está haciendo un llamado de atención, pues, qué maravilla poder llegar a ese nivel, ¿no? Pero yo pienso que todos pasamos por situaciones que de alguna manera nos confrontan negativa o positivamente con el ego. Exacto. Pues sí, lo que decíamos, podemos, no podemos despojarnos del ego, con lo cual, y el ego visto desde una perspectiva espiritual, a ver quién se atreve a esto. Esta es durilla, ¿eh? A ver quién se atreve al ego. Edwin, a ti te la tiro esta. A ver cómo la peloteas a esta, va, venga. Como hay un programa de televisión que es pasapalabra, pues va para Alberto Lozano. Esto no vale, Alberto Lozano te toca, y tiro porque me toca, no me digas eso porque no, ¿eh? ¿Puedo pedir en el comodín de la llamada? Oye, al cura del pueblo, va. Pregúntale qué pasa con el yo. El cura del pueblo. Exacto. Qué pasa con el ego a nivel espiritual, ¿sí? Sí. Como dice Eduard, evidentemente el ego tiene la etimología del latín que quiere decir yo, tal cual. Esta subdivisión la hizo Freud para distinguir un poquito sobre el yo y sobre el superyo, que en el mundo espiritual diríamos que es el yo superior, la esencia absoluta que encaja con lo divino, ¿sí? O con lo del universo, depende de dónde queramos ir a parar. El ego solamente es un concepto, si partimos de la base que es un concepto mental, que tampoco existe, es una manera de etiquetar o verbalmente algo que sabemos que forma parte de nosotros, nos damos cuenta de que es indisoluble de nuestra esencia, ¿sí? Pero es una manera de decir que se desprende de mí, porque últimamente escucho mucho las excusas, se utiliza mucho como pretexto. Habla mi ego, ¿eh? Cuidado. Ojo. No te enfades conmigo. No soy yo. Es un casete que lo pones, bueno, un set de serie. Me caes fatal, pero no me hagas caso porque habla mi ego. Ah, sí, sí, claro. Está bueno ese argumento. Es una tercera persona. No, el ego forma... Te pego, pero no soy yo, es mi ego. Entonces, no tiene nada que ver con la espiritualidad. De hecho, espirituales somos todos. Todos. Entonces, a partir de ahí, la construcción esta que se utiliza en psicología del ego nos puede servir más o menos para definir lo que es la personalidad, que es una parte superficial de nuestro ser, ¿sí? Y nos va a ayudar a defendernos y a buscar lo que deseamos fuera. Pero no está para nada reñido con la espiritualidad. De hecho, el budismo habla continuamente del ego, continuamente. No nos podemos separar. Lo que sí que tenemos que hacer es, como dice Sol, observarlo, conocerlo, saber sus puntos débiles, sus puntos fuertes y poder llegar a dominarlo para que no nos perjudique. Vale, pero yo entiendo que la persona que tiene un ego desproporcionado ni siquiera se cuestiona que tiene un ego. No sé si me explico lo que quieres decir. O sea, ¿tú crees que alguien con un ego desproporcionado puede pararse a pensar, oye, ¿es que no será mi ego? Porque es que ya es tan ególatra que no se da cuenta ni que hay ego. No sé, Eduardo, ¿qué te pido esto? Yo agradezco esa puntualización, Rudolf, porque una de las cuestiones básicas es precisamente las carencias de la persona que le llevan a adoptar actitudes ególatras. Y la egolatría no es otra cosa que el culto o adoración a uno mismo, por distintas cuestiones. Y de ahí entraríamos también a las distintas caras del poliedro, porque esto es como un poliedro, y tenemos el egoísmo o excesiva tendencia a profesar un desmedido amor por uno mismo, olvidándose de todos los demás. Y por último, el egocentrismo, ¿no? La excesiva tendencia a exaltar la propia personalidad, sobre todo en lo que consideramos, de una forma a veces muy poco afortunada, que son nuestras virtudes. Y evidentemente, la egolatría, el egoísmo exacerbado y el egocentrismo pueden, trabajando juntos y en contra, jugarnos muy malas, hacernos muy malas jugadas y la verdad es que pueden hacernos pasar muy malos ratos, porque hay que cabalgar ese tigre y hay que domesticarlo. ¿Cómo? En fin, se produce un sufrimiento. Claro, sin lugar a dudas, en el foro interno, porque está la conciencia, la conciencia que es el juez más severo y hay que cambiar, hay que mejorar, hay que evolucionar y el espíritu es muy importante ahí, ¿no? Albert, Alberto, tú que eres terapeuta y te encontrarás seguramente con mucha gente que tiene graves o grandes o pequeños o medianos problemas de ego, ¿se puede trabajar para aquietar el ego, buscar caminos de autodesarrollo personal, meditación, quietud? ¿Cómo haríamos para que ese ego no desaparezca? Porque no puede desaparecer, pero si no para decir, oye, que hay otras cosas a nivel terapéutico. ¿Qué utilizamos? Sí, a nivel de trabajo personal, con uno mismo, ya no hablo con otros, porque sería, en una consulta terapéutica ya serían consejos que van más allá del trabajo del autoconocimiento. La primera herramienta que recomiendo es la de la meditación. La meditación nos permite contactar con nuestro interior y desde ahí darnos cuenta de esas compulsiones que tenemos cada día y con el trabajo diario a través del consciente no nos damos cuenta. Cuando estamos entrando en nuestro inconsciente es cuando vemos desde otro punto de vista, desde otro plano, cómo nos comportamos en según qué situaciones. Es cuando nos llegan los conflictos diarios y ahí nos damos cuenta que mucha parte del origen de estos conflictos radica en cómo domesticamos el ego y a través de la meditación continua se puede llegar a no controlar, sino reconocerlo y poder modularlo, de cierto modo. Sol, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que en cuanto a lo que dice Albert también son toneladas, digamos, para llegar al tema de la meditación, son toneladas de miedo que hay detrás de todo esto, de los tipos de ego. Es básicamente eso y en muchas situaciones cuando te enfrentas o digamos estás alrededor de personas que de alguna manera tienen disparado el ego, si quieres ver más allá, lo que hay detrás de todo eso es un enorme temor a ser o rechazado o juzgado o, bueno, otra cantidad de... Muchas veces no es una defensa de la autoestima, es una reacción, es una armadura de la autoestima. En Enneagrama lo comparamos con una armadura que estamos consolidando desde la adolescencia. La extrema necesidad de ser aceptado también en el área que sea. Y claro, esa armadura es la que nos va a ayudar al principio para protegernos, pero con el tiempo va a ser un gran peso que nos impide caminar. Y es la barrera contra los miedos y contra el ataque del exterior. Hablemos de los tipos de ego, que hay algunos, ¿no? El ego sabe lo todo, ese me encanta. Porque ese me lo encuentro mucho de todo. Siempre el que quiere tener siempre la razón de todo. El que es intransigente. El que cree tener, estar en posesión de la verdad. Es curioso, ¿eh? En posesión de la verdad nuevamente. Es un ego tan fuerte, el sabe lo todo, que lo sabe todo, como quien dice. Cree que lo sabe todo. Cree que lo sabe todo y quiere estar en posesión de la verdad, ¿no? Tiene respuesta para todo y nunca se puede quedar callado, ¿vale? Ese a mí me pone nervioso. Solo de leer el tipo de ego ya me pone nervioso. Pregúntale a Eudar que lo sabe todo. Sí, sí. Eduardo, ¿tú sabe lo todo también? No, tú no. No, ni mucho menos, porque además soy consciente de que si fuese yo tan desaprensivo, tan odioso, de pertenecer a esa categoría insufrible de sabe lo todo, supondría que soy lo opuesto a lo que soy en el Enneagrama y en el Test Insights, y es que soy por dentro de objetivos. Entonces, cuando no se tienen objetivos ni motivaciones, porque en la vida hay que tener motivaciones y objetivos y defenderlas lícitamente, sin agresividad, frente a todo y frente a todos, colaborativamente y no competitivamente, cuando se carecen de profundos objetivos estratégicos, uno se agarra a los dogmas. Le salvan. Ahí está el tema. El tema de los dogmas es... Yo a veces pienso eso del tema de los dogmas y el ego, ¿no? Es un cóctel molotov eso, ¿eh? Es un cóctel molotov. Dogma y ego, ¿no, Alberto? No, solo. Es un cóctel molotov esas dos cosas juntas. El dogma es esa figura iconoclasta a la que nos aferramos por inseguridades, por miedos, ¿sí? Y no quedemos... Antes lo hablábamos fuera de la antena, ¿no? Esos dogmas, la gente antidogmática que terminan haciendo lo más dogmático que puede existir, ¿no? Fíjate la palabra apego, apego, que es hacia el ego. Quiere decir me engancho en algo porque si me suelto de ahí, muero. Estoy vacío internamente. Entonces, el dogma, ya sea religioso, cultural, político, de cualquier tipo, es una manera de identificarse con algo de fuera para seguir sobreviviendo. Esto es nocivo y es más, es patológico. Llega ese momento que es patológico. No porque sea petarepeuta, pero lo veo continuamente. A mí me sorprende muchísimo el ego sábelo todo, porque además, y que lo he visto en primera persona, ¿cómo dices tener la verdad tomada de tu mano? Además, la tienen tomada de la mano y es la única verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Eso es un tema que... ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? Sí, exacto. Entonces, claro. Yo digo que ninguna, ni siquiera la demostrable incluso. Ahí tenemos la herida de la falta de reconocimiento en la niñez con el tema del sábelo todo. ¿Ah, sí? Completamente va buscando continuamente la aprobación externa y el reconocimiento. Lo curioso, he conocido gente de este ego sábelo todo, ¿no? Que me causa gracia, porque lo primero, cuando tú le planteas un tema o dices algo, ¿a que no sabes cuál es la primera palabra que dice? No. Yo. Ah, no. No. ¿Por qué? Claro, porque están valorando eso. No, no es así como lo digo, como lo dices tú, es como lo digo. No. O sea, la negación, te niegan porque se sienten más superiores en el tema suyo, ¿no? Es curioso. Entonces, el primero es el no. Pero bueno, hay otro, pasamos de sábelo todo, luego volvemos en todo caso, que también está el infaciable. ¡Guau! Ese es el centro de la mesa, aquel que tiene que llamar la atención y tal, el que es curioso este, ¿no? Que siempre tiene que llamar la atención para que tiene que hacer algo. Y si no puede, hasta se enferma. Incluso negativo también, ¿eh? Negativo, sí, sí, sí. Sería el 7, ¿no? El tipo 7, que es el de la gula, ¿no? El de la gula, sí. El insaciable. Denuzco, ¿eh? ¿Qué habláis del insaciable? A ver, porque después está el otro, el interruptor. ¿Se insaciable el interruptor? ¿Quién es el interruptor? ¿Cuál es el interruptor? Tenemos algunos, siempre hay algunos. Siempre hay algunos. Bueno, a mí que me gusta la historia, pues en cierta medida tenemos a... A Winston Churchill, ¿no? Ah, ese era un personaje. Que dice, entre sus muchas virtudes y habilidades dialécticas, decía, no me interrumpa cuando yo le estoy interrumpiendo. Ese es un interruptor nato. Vaya ego que tenía, ¿eh? Y eso que no he visto la última película. ¿Vimos la última película? La última que me quedé sin ver, la última de Winston Churchill. Es una maravilla de personaje. Donde, además, a nivel de egos y a nivel de personalidad y tal, las que son buenas películas, ves realmente que era un personaje, bueno, con un ego terrible, ¿no? Con unos tipos de personalidad increíbles, ¿no? Y a pesar de eso fue un gran personaje histórico, ¿no? Curiosamente. Bueno, y no hablemos de egos históricos, Edward. Napoleón. Por supuesto. Bueno. Nada menos que el signo rey del zodiaco, Leo. Leo. No hay nada, digamos, algunos que son doble Leo, que tengo en mi familia. Directa. No es lo mismo que Leo. Directa, y usted tiene un solo familiar. No es lo mismo que Leo doble, ¿no? Leo doble. Muy buena, muy buena, Alberto. Como siempre, ahí al quiebro. Y algunos son, algunos músicos muy admirados por mí, y se nota, la importancia, son nada menos que triple Leo. No hay quien los pague. Luna en Leo, ascendente Leo y signo Leo. Pero ¿de qué estamos hablando? Del insaciable triple Leo, ya estamos combinando, estás yunguiano tú, estás yunguiano. Sí, además la necesidad de ese perfeccionismo enfermizo y del reconocimiento que quiere el león como rey del zodiaco. Madre mía, yo en eso ya me pierdo. ¿Cómo sois vosotros en esos temas? Yo no. No, yo no soy muy experta. Leo es un signo de fuego y es insostenible el empaque y la fuerza que tienen los leones. Sí, ellos son el centro de atracción siempre, tienen que llevar el control y... El insaciable, detrás del insaciable subyace lo que diría una madre, el malcriado. Ah, sí. Es el niño que lo ha tenido todo y todo le parece poco, ¿sí? Es continua la manera de buscar placeres y de buscar ocupaciones y con el miedo, con el miedo a ver su interior y conocerse a sí mismo y lo hace con lo superficial y con lo material. Ay, ¿cuánto sabe el Alberto siempre? Alberto siempre... Si no me lo invento. Si no te... Te sale, te sale. Me fluye. Oye, algunos sabelotodos lo hacen, que yo ya sabes, Rudolf, que les hago un juego muchas veces cuando intento bucear en su... Él tiene una trampilla muy bien. Una trampilla. Atención a los que están por ahí, escuchad muy bien lo que va a preguntar Albert. Albert, Eduard, porque tiene un truquillo, explícalo, explícalo. Sí, sí, no hay ningún problema porque no tengo el copyright, entonces se puede hacer. Miren ustedes, no tengan ningún pudor en estos sabelotodos insaciable, se encontrarán un puntito de vanidad y algo a veces de... en ese exceso de ego y de brillar, un punto de trastienda, de mentira. Entonces, invéntense el título de un libro, suéltenlo y morderán el anzuelo. Y alguien dirá, yo lo conozco a ese autor que ustedes se acaban de inventar un minuto antes. La conclusión es clara. Si mienten con unanimidad así, ¿qué no serán capaces de hacer cuando hay algo más importante en juego? Exacto, es aquel que dice, tengo todos sus discos, ¿no? Y tengo un autógrafo firmado por él. Y no existe. Dice, pues gracias a lo de mis discos porque yo me dedico a la construcción. Ay, bueno. Bueno, hablando del interruptor, no seamos interruptores y dejemos hablar a Sol. Cuéntanos, Sol, interruptor insaciable, sabelotodo, ¿qué te has encontrado en la vida? Sí, de todos, por si yo creo que todos nos hemos encontrado de todos. Pero el insaciable, yo creo que todo depende de cómo lo veas también y de cómo lo vea tu ego. Exacto. Y de cómo lo perciba tu ego porque hay insaciables que de pronto para ti pueden ser maravillosos. Entonces yo digo, mira, no, pero es que Pedro es encantador, es encantador, para mí es encantador, es maravilloso, ¿dónde está? Yo me la paso, pero de pronto para Dalbert, este hombre es un, este hombre es un, siempre. Entonces también tiene que ver cómo lo perciba tu ego, cómo perciba a ese insaciable, ¿no? Pues es interesante, es un interesante punto de vista, de verdad, porque yo hay egos que no soporto, ¿no te pasa que hay egos que no soportas? Y debe haber gente que te fascina y te encanta y deben ser para otros y no soportables, pero bueno, diría una amiga mía, una sabia amiga citando al curso de milagros y es que todos somos uno. Y ahí no hay nada que hacer y a ese que no soportas, pues hay algo dentro de ti que te está moviendo y te está llegando. Aquí diría Silvia Angelice, diría, esto es espejo, esto es espejo. Estás diciendo que depende de cómo vemos al otro, ya decía, Rudolf está trayendo el espejo, y luego te quejas. A mí siempre me dan, siempre el tema del espejo, voy a llevar como los indios un espejito. Cuando te rechina el ego de otro, es una represión tuya y es una sombra oculta que no quieres. No siempre es así, gente, no siempre es así. Muchas veces. No se puede generalizar, ya lo sabes. No se puede, muchas, pero bueno, no siempre es eso, también hay otros factores. Pero sí, todos somos uno y el ego es la separación. A mí el que me bloquea es el ego envidioso. Guau, es el ego envidioso. Llega a ser realmente tan malo a veces, la envidia, ¿no? Qué mala llega a ser, ¿no? A veces por la envidia somos capaces de volvernos terroríficos, ¿eh? Alguno lo ha vivido, ¿no? O sea, es tanta la envidia que somos capaces hasta de hacer mal y daño al prójimo por la envidia de no soportar los triunfos ajenos, ¿no? O las virtudes, no solamente triunfos, los éxitos y virtudes de otra persona, ¿no? Qué curioso. Sí, porque le, perdón, por inciso, es que el envidioso se siente estúpida, absurda e irracionalmente, se siente ofendido por los triunfos de los demás. Fijaos hasta dónde llega la gravedad. Se siente ofendido porque los demás triunfan. En vez de ocuparse de sus temas y que le vaya muy bien, oiga. No, no, se ofende. Y creo que en algunos casos no están conscientes de ello, no puede ser controlado porque incluso a gente que pueden llegar a querer y que pueden querer o amar, pues aflora este sentimiento en el que no puedes soportar que la otra persona esté haciendo, bueno, aquello que tú no estés haciendo o consiguiendo algún tipo de logros. Y bueno, y ahí hay una mezcla y un cóctel, como el que decían, entre ego, envidia y una cantidad de cosas aplastantes que, bueno, que salen sin darse cuenta. Y hablando un poco de otro tipo de ego, que es el ego prestigioso, que yo siempre me pregunto, ¿no?, fíjate, los artistas, ¿no?, que tú conoces mucho, Sol, muchos artistas, que se reciben todos esos aplausos y tal, ¿no?, y ahí estamos trabajando con el ego prestigioso, ¿no?, de que siempre se quiere ser mejor, que escucha de los aplausos y todo eso, yo sabía y todo esto, ¿no? ¿Cómo maneja un artista, Sol, el tema del ego? Porque cuando tenemos amigas en conjunto y tal, que son excelentes artistas, y mira, hoy me preguntaba, ¿cómo maneja una artista tan buena como la que conocemos, que cumple años dentro de poco, creo, para no decir el 23, ¿cómo maneja esos temas? Yo creo que debe ser un ejercicio muy difícil, sobre todo cuando tienes alto reconocimiento, a ver, estando en tu país, digamos, ¿no?, donde has construido un reconocimiento alto al punto de salir a la calle y que todo el mundo sabe quién eres y porque de pronto cuando has tenido que hacer cambios tan bruscos como dejar tu tierra, pues entre las cosas que se van perdiendo, se pierde el reconocimiento, la zona de confort, el prestigio y, bueno, todo ese reconocimiento que has conseguido con tu carrera. Y ahora, con este tema migratorio tan potente, muchos artistas y mucha gente con la que yo trabajé en Venezuela, muy reconocida, que de pronto han tenido que dejar enfrentarse al hecho de llegar a un lugar y no ser nadie, pues no, ser una persona normal y común, pues ese trabajo interno, no un personaje público, ¿no?, un personaje público. De las formas, antes del tema, mandamos aquí a los hermanos venezolanos que están sufriendo mucho, a ese pueblo un fuerte abrazo desde aquí, desde Barcelona, para que sigan luchando por salir adelante, ¿sí? Así es. Y es un trabajo interno muy, muy duro, muy, muy duro, estando allá aún con el reconocimiento o estando en algún otro lugar luego de haberlo perdido. Es un proceso interno que tiene que hacerse con meditación y con un trabajo espiritual muy fuerte, porque, bueno, para mantenerse en equilibrio, cuando tienes esa espuma, ¿no?, y estás tan arriba, tan arriba. El trabajo contra la vanidad. Terrible, ¿no? En el enagrama es el más duro, por no decir el más duro de todos, del espectro del enagrama, es el trabajo contra la vanidad. Porque la persona se identifica tanto con la máscara que lleva, que lo que hay detrás pierde el sentido cuando la máscara se rompe o desaparece. El trabajo más importante, el trabajo más importante que tiene que convertirse en un mantra para la persona famosa, para la que busca el prestigio, es yo no soy lo que hago. No soy lo que hago continuamente, porque es que si no, nos perdemos en lo que conseguimos. Bueno, hemos visto lo que trabajamos en los medios de comunicación, que tenemos, nos frecuentamos con mucha gente, hay de todo, ¿eh? Y hay gente que es, que a pesar de mucho prestigio son muy humildes. Ese es un buen equilibrio. Y ese es un buen equilibrio y lo vivimos aquí con gente maravillosa que viene a visitarnos y que nos sentimos a gusto con ellos porque realmente equilibran eso y son magníficos. El problema es cuando nos descentramos y vamos hacia el exterior y nos confundimos con nuestra fama y ahí es donde muchos famosos tienen ese problema. Acordémonos de Michael Jackson y de muchísimos más famosos que han acabado trágicamente por estar identificados con el yo hago, soy lo que parezco. Y sin irse muy alto, no necesariamente hay que ser artista para pasar por este proceso. Nosotros lo estamos viviendo muy de cerca, citando de nuevo este tema de la diáspora venezolana. Personas profesionales, médicos, abogados, gente que, bueno, nosotros periodistas que hemos estudiado, ejercido un trabajo, una profesión donde y de pronto llegas a, bueno, a tener que reinventarte en otro lugar donde tus nexos, tu círculo no existe, tiene que empezar desde cero, pues también ahí te confrontan muchas cosas, claro, y tienes que llegar a trabajar en una librería de pronto o en un kiosco de revista o eres mesera o eres y claro, por supuesto que tu ego se ve, tu ego lleva una paliza enorme, tu alma, entonces claro, el trabajo de reinventarse a raíz de, a través de una actividad que de pronto imaginaste que jamás la ibas a hacer. Entonces, bueno, es un trabajo importante, ¿no? Muy importante. Yo pienso que en lo personal o en lo que me ha tocado vivir a mí, digo que mira, yo no soy ni la cuarta parte de la mujer que era cuando estaba en mi tierra y hablo en positivo. Estos confrontamientos que he tenido que tener con mi ego para sobrevivir y reinventarme en otra tierra, ha sido para crecer además, ha sido en positivo. Además, reconectamos con el inicio de la charla. El ego no tiene que ser ni bueno ni malo y de hecho ni es bueno ni es malo, sino, fíjate, el ego, la rotura del ego por el desapegarse de tu profesión, ¿vale? Te hace caer al abismo, ¿sí? Te hace contraer tu vacío, volver a conectar con tu esencia y gracias al ego vuelves a retomar y vuelves a emprender. Sí, es la resiliencia que nos provoca el tener el ego, reconocerlo y poder vivir de él, ponerlo a nuestro servicio, como decíamos antes, utilizarlo para nuestro bien. Y quiero resaltar, perdona, Rudolph, que por supuesto sin menospreciar el otro tipo de actividades, ¿no? Dejando muy claro que, bueno, que tú te confrontas con tu ego porque tú te formaste para algo, que pensaste que jamás harías otras cosas. Hablando de egos, yo no quiero ser un ego interruptor, pero ¿por qué no vamos a un poco de pausa? Interrumpimos como ego interruptor y nos vamos a un poco a la pausa y escuchamos. ¿Qué tema vamos a escuchar, Eduard? ¿Te lo han chivado ya o no? Sí, sí, me lo han chivado. A ver, cuéntame, cuéntame. Mira, me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, es la noche del ego, pues un tema de Paul McCartney que se llama The Other Me, el otro yo. El otro yo, pues vamos a ver qué pasa con el otro yo, el yo más fuerte o el yo menos fuerte. Hay Sirius que hoy está a los mandos, como siempre, acompañados de un, de un, de Albert, de Alberta Shonera, que le queda pocos días aquí, le llaman el hombre enamorado, a la Alberta Shonera. Es por esto, del programa, Caciendo Caras, ahí está de asistente segundo del programa. Pues nos vamos ahora a la pausa musical y nada, volvemos en pocos minutos en este programa que va, ¿de qué va? Solo este programa. ¿De qué? Ay, me dejó, me dejó sin audio Sirius. ¿Va de? De relaciones. De relaciones. Pues ahí vamos, con la canción de Paul McCartney y el otro yo. Y aquí estamos, querida audiencia, queridos amigos, como siempre en este programa, continuamos hablando del ego en este programa que se llama Va de Relaciones, en la radio esta que construye relaciones y que transmite valores. Increíble todo lo que hacemos en esta radio, sí señores. Va de egos. Va de relaciones. Y hoy va de egos, de egos y de muchos egos que tenemos y tenemos aquí, nos han pillado ahora tarde que estaban acabando de comer y querían escucharnos. Tenemos a Sol, Sol Ángel Borrero, tenemos a Eduard Martín y Alberto Lozano con nosotros hablando de estos temas del ego. Y vamos a hablar del ego interruptor que hablábamos antes. El ego interruptor, el que tiene la autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente porque él tiene siempre la razón. ¿Y cuántas razones hay, Eduard? ¿Cuántas razones hay? ¿Cuántos motivos? Motivos. Tantos como uno sea capaz de hacer acopio de ellos. Es decir, una persona sin objetivos, una persona sin motivaciones y evidentemente cuando hablamos de la construcción de la persona, esos motivos deben estar directamente enraizados con sus valores, con mayúsculas. Y eso, claro, depende de la educación que es en casa y de la formación que es en la escuela. Y es muy importante que eso quede muy claro. Valores con mayúsculas enraizados con objetivos. Y las personas, vuelvo a insistir en esa idea, que no tienen objetivos, que no tienen motivos claros, se aferran y llenan esos vacíos con lo primero que encuentran a poder ser malo y agresor para los demás y para sí mismo que es precisamente el dogmatismo, las verdades absolutas, que en el fondo su conciencia les dice, no es así. Egos terribilis. Egos terribilis. Pero el jinete, el ego jinete, ¿lo habéis escuchado? Ahora el ego jinete. Ese está buenísimo. Sí. Es el que se monta en lo que dicen los otros. Ese ya es que es la repera. El ego dice, sí. Dice, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que los otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. Está bien ese, ¿eh? Ese es el ego modelador, ¿no? El ego modelador. El ego modelador, sí. No se tiene que esforzar mucho este, ¿no? No, no, ese no se molesta mucho. Aprovecha y los hace suyos. Está bien. El que está buenísimo es el ego sordo. Como yo cuando era pequeño me decían que estaba sordo. Porque pasaba de todo el mundo. Dice, nunca escucho. Le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge escuchar. Pero ya está pensando lo que va a decir. Lo que va a contestar. Porque no escucha. Cuando les hablas está pensando cómo te va a contestar y superar eso, ¿no? Es el ego sordo, ¿no? Es que increíble. A veces encuentro gente así. Que simplemente escucha para contestar. Desafortunadamente es lo que encontramos hoy día en todos los sitios. El saber escuchar es una gran carencia en la sociedad actual, ¿eh? La mayoría de las personas que te puedes encontrar, por lo menos en la ciudad, con el trasiego del baile en cada día, es el ego sordo. Es decir, buenos días. Buenos días. He dicho buenos días. Pues ¿sabes qué me pasó una vez? Una cosa curiosa. Bajando al metro, dije a una chica buenos días, ¿no? Y me dice, ¿usted qué quiere? No le compró nada. No le compró nada. Y no iba, a ver, no iba pidiendo algo, ¿eh? De verdad. Iba más o menos bien vestido, digo yo, ¿no? Es curioso. O sea que cuidado con eso de... Lo que pasa es que el ego este no necesariamente tiene que tener la carga negativa. Muchas veces es simplemente el hecho de agradar al otro, ¿sí? Estar anticipando una respuesta que muchas veces es darle la razón al otro, llevarle la corriente a sentir cuando a lo mejor el otro está haciendo una aberración. Pero como no lo estamos escuchando, lo que queremos es mantener esa conversación por una necesidad social, etcétera, etcétera. Pues eso son algunas pruebas de gente que, o sea, discutir por discutir, ¿no? A veces que tú sabes si le dices esto, entonces le dices lo que va a decir y entonces no. Cambia la versión de lo que piensa casi para decirte otra cosa, para hacerte ver que sabe más o que tiene, ¿no? Sábelo todo y tal, ¿no? Lo ves, visto alguna vez. Tú le dices una cosa que en teoría tendría que decir que tienes razón y sin embargo no, se va al otro punto. O sea, se va a la parte de cambiar hasta su propio pensamiento para no darte la razón y tenerla él o ella. Bueno, el colmo del absurdo, bueno, resulta que puedes mantener un cierto nivel de buena sintonía, de acuerdos, pero si cambias el idioma te dice no, que no estoy de acuerdo. Es el colmo de la irracionalidad. Y es el mismo argumento, pero como lo dices en otro idioma, dice no. Espera que te lo diré en el otro. Dice sí, estoy de acuerdo. Bueno, esto ya no hay quien lo entienda. ¿Pero qué pasó? ¿No entendió? ¿Estás seguro que entendía? Entendió lo que quiso. Entendió lo que quiso y lo que pudo, porque evidentemente, como bien dices, Rudolf, no escucha. Oye, pero no escucha. Y aquí vamos a hablar de otros dos, que es el orgulloso y el silencioso, porque acaba de llegar nuestra próxima invitada de aquí a pocos minutos, Mila Cagüe, que hablaremos de cosas muy interesantes con ella, que es una experta en pareja, una experta en todo lo que es la relación de pareja, que siempre nos, bueno, tú, Edu, la conoces, la hemos entrevistado juntos ya hace tiempo. Y no se vayan, no se vayan, porque es una mujer que tiene una forma de comunicar y decir las cosas tan claras que da gusto escucharla. Pero aquí seguimos con el tema de, hablando de los últimos dos, que hablamos del orgulloso y el silencioso. Del ego, aquel competitivo, el orgulloso, discutidor, que no le gusta perder nunca, ¿no? Es complicado tener una relación con ese tipo de gente, ¿no? ¿Qué opinas, Sol? Bueno, yo creo que siempre es complicado tener algún tipo de relación con todo aquello que te afecte directamente. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, si de alguna manera, bueno, te está afectando directamente, por ahí no va, no va de relaciones, precisamente. Así es, así es, sí, sí. El orgulloso. El problema esencial que nos encontramos con el orgulloso es la incapacidad de aceptar la crítica. Ah, bueno, ya está, sí. Yo me equivoco, estás equivocado. Yo no me equivoco nunca. No lo dicen directamente, o sí que lo dicen directamente. Encontro algunos que sí lo dicen. Hablando un poco de la crítica, hace unos días hablaba del tema, ¿cómo tomamos la crítica a las personas que vivimos en el Mediterráneo, que son latinos, y cómo lo toman la crítica a los nórdicos, ¿no? Que es muy, ¿te acuerdas? Lo hablábamos, sí, yo, Albert. Que los latinos lo toman como un asunto personal, ¿no? Directo, directamente personal. Atenta con nuestro ser. Es con nuestro ser, ¿no? O sea, nos estás criticando. Es que la comida, bueno, no estaba tan, bueno, o sea, casi lo estás matando. No, no, es que no tiene nada que ver que tú seas bueno o malo. Es que la comida te puede haber salido muy salada o muy dulce o lo que sea, ¿no? Y entonces ya es un ataque personal, ¿no? No discernimos entre nuestra actitud y nuestro ser, nuestro... La emoción. Claro, no. No discernimos, no distribuimos. O sea, yo creo que eso es más emocional en este caso, ¿no? Sí, yo diría que sí. Se entrelaza todo. La actitud, lo que digo, lo que hago con lo que siento. Se entrelaza las tres cosas cuando debería haber una distinción, al menos racional, para darnos cuenta de que... Bueno, está el silencioso, que es crítico constante, que siempre tiene su propia argumentación. Pero, curiosamente, en este caso, yo creo que, sin embargo, los países nóricos son más como constructivos sobre el tema de la crítica, ¿no? Si no, tú, Eduard, lo sabes, que es más desde el punto de vista, bueno, ¿qué me aporta, no? Sin embargo, aquí se puede sentir ofendido porque le has dicho que quizás la salsa le salió muy aguada. Tal cual, sí, tal cual lo dices porque, además, si comparamos las culturas, de ahí que la anglosajona sea predominante y otras vayan, digamos, con la bicicleta de atrás, ¿no? Es decir, pegado a rueda pero por detrás. En los países de cultura católica continental respecto, por ejemplo, de los países nórdicos de cultura protestante, es así. Porque la crítica, lo primero que hay que hacer, y que es muy recomendable, sea, esto es transversal del ser humano. Es decir, la crítica uno tiene que reconocerla si es veraz, si es verosímil, porque tocar te ha tocado. Y hay que ser honesto con una crítica. Y a partir de decir, la reconozco como veraz, es certera. Y a partir de ahí, como bien dice Rudolf, ¿qué me aporta? Porque me va a hacer mejorar y, por lo tanto, la tengo que reconocer como un honor que me están haciendo. Porque me están ayudando a que yo me mejore, que yo sea la mejor versión de mí mismo, porque no quiere destruirme, sino ayudarme a construirme mejor. También hay que decir en favor de los que critican o en contra, quizás, que también debemos ser asertivos a la hora de decir las cosas, ¿no? Y pensar muy bien asertivos en el sentido de no dañar, en la forma que hacemos la crítica, la forma de no dañar, ¿no? Aunque si estamos en países donde la emoción, la parte emocional predomina, ¿no? Ser un poco más asertivos en la forma. Y asertivos es algo que siempre me ha llamado la atención, porque en realidad es defender los tuyos, tus propios derechos y los del otro, ¿no? Entonces, ahí, en la forma esta, saber tener, como se dice, mano izquierda, para que esta crítica se entienda no como emocional, sino que se pueda racionalizar. Difícil que haría muchas veces. Es mejorable la salsa, vaya porquería de salsa que acabas de hacer. Ahí estamos, vaya porquería de salsa, ¿dónde has aprendido a cocinar? Lo que decimos siempre en los programas, hay gente que va, yo voy por la verdad por delante, qué verdad, qué verdad. Sí, sí, lo que mencionabas tú acerca de la cultura. Los insericidas. Sí, lo de la cultura es importantísimo y marca de una manera impresionante. He pasado con amigos que recién acaban de llegar y lo hablamos. Le digo, por compañeros, jefes o qué sé yo, en sus trabajos, porque me ha escrito esto y me ha dicho eso. Y yo, no, tranquilo, cálmate, vamos a leerlo de nuevo. ¿Pero qué te está diciendo? Yo le dije, no, es que aquí se habla así y aquí se dicen las cosas así. Como más duro muchas veces. No, 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 como tienen que decirse, de frente, claramente, sin esa intensidad en la que hemos crecido y además novelera, ¿no? No, intensa. Claro, que vosotros los venezolanos sois muy culebreros. Claro, y solo te das cuenta luego de salir, cuando sales. La suquita que le ponéis ahí a las cosas. Y que te sirve tanto drama para asumir el hecho de que te están diciendo, oye, por ahí no va, tiene que hacerse de esta manera, punto. En una empresa, te hablo de una empresa. Entonces yo le decía a mi compañero hace poco, calma, no pasa nada, te lo está escribiendo un gerente, te lo está escribiendo una jefa, así funciona. Pero es que ese tono, ¿qué tono? ¿Qué tono le das a qué? Además a un correo. Las cosas así, ¿no? Si los españoles somos directos, entonces si va a Alemania la persona directamente. Si nos vamos, no, no. Se corta las venas. Más o menos. Hay que ir por paso. Claro, porque lo cultural es muy importante. Entonces, claro, vienes acostumbrado a aquello del romanticismo, la intensidad, el drama, para decirte que eso no va por ahí, pero no sufras, no llores, tranquilo. Juan Alberto José, no te pongas mal. De pronto te encuentras con alguien que te dice, mira, pim, pum, pam, pam, pam. Me ha matado. Y no, pero bueno, es un proceso por el que hay que pasar ahí. Vamos a ver los rasgos y actitudes en común, sin generalizar, que suele tener esta gente, como para tener una idea. La percepción exagerada sobre sus atributos y cualidades. O sea, Superman, Superwoman. Hay que hablar del soberbio. Bueno, ahí estamos, ¿no? Hablando un poco de algunas de las actitudes y conductas de los rasgos que se describen de ese tipo de personas que tienen un ego exagerado, ¿no? Exagerado. Percepción exagerada de sus atributos. Confíen en una gran importancia al dinero y al poder. Eso dicen, ¿no? No sé. Decidme, ¿vosotros estáis de acuerdo con ello? Tienen sentimientos de grandeza. Puedo seguir, hay una lista larga. Discutirme si no. Aunque pueden gozar de habilidades sociales más que suficientes, acostumbran a ser individuos más bien solitarios, que a menudo generan un cierto rechazo social cuando las demás personas percatan su egolatría, y aperciben su egolatría, ¿no? Ven llegar la radiación del ego del otro, ¿verdad? Y dices, uff. Qué curioso, ¿no? La gente que tiene ese ego muchas veces cae, bueno, casi siempre cae mal, ¿no? Yo prefiero pasar por ignorante comprometido, como digo, que como solo todo soberbio. Sin duda, porque además estos soberbios al final caen en un teatro, en un psicodrama, para vender el producto que es muy fácilmente reconocible y se les desmonta la función teatral inmediatamente, es decir, desde su atalaya, desde su soberbia, su arrogancia. Dicen, bueno, es que soy un incomprendido, lo he sido siempre, y entonces pues pasan a, digamos, dan un paso más atrevido, que es el de precisamente hacerse trampas al solitario, ¿no? Y falsificar incluso su propio pasado emocional, ¿no? Es algo verdaderamente asombroso que está, por desgracia, muy de moda desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por la ausencia de valores con mayúsculas en la sociedad. Es decir, que no haya diferencias entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. El triborcio. El triborcio. Que es lo que a la sociedad la está poniendo en unas situaciones muy graves. Y creo que hay una percepción, una distorsión, que dialogando, mirándose a los ojos y sobre todo escuchando, escuchando más y como volviendo a Churchill decía él una cosa que me entusiasma, ¿no? Dice, en más de una ocasión me he tragado mis palabras y he comprobado que es una dieta muy saludable. Muy bien. El tema, bueno, lo que hablábamos, los ególatras dicen que no soportan las críticas, personas con poca empatía, ¿qué más puedes decir de ellos, ya para redundar en lo mismo, sobre sus características personales? Uf, no sé, es que son infinitas. Yo creo que además cada personita, cada ser humano, podemos, porque me incluyo, no estoy libre de ello, tener, bueno, su patacoja, como decimos por allá, ¿no? Sí, por algún lado vamos a flaquear porque, bueno, no somos todavía, no hemos llegado a la divinidad del Buda, así que por algún lado, bueno, por algún lado cogeamos. Todos tenemos ese tic. Y tiene que haber un trabajo personal. ¿Te gusta la historia, personajes que han sido soberbios, ególatras y tal, aparte de Donald Trump? Bueno, sin querer hacer una alusión indirecta y una maldad, tenemos una larga lista de tiranos y dictadores, que, bueno, es muy recomendable. En España ha habido varios libros que me han impactado cuando han caído en mis manos, y uno de ellos es de un psiquiatra eminente, ya fallecido hace años, Juan Antonio Vallejo Nájera, Locos egregios. Y hace unos perfiles psicológicos muy buenos, precisamente, de estos comportamientos desmesurados, de los grandes nombres de la historia, ¿no? Locos y locas, entre comillas, naturalmente. Y uno de ellos es, precisamente, la egolatría, desde la soberbia, la altanería, el ansia de poder. Pero hay algo muy importante en todo eso, ¿no? Como, por ejemplo, una persona tiránica acusa a los que no quieren someterse a sus dictados y no quieren ser esclavos de falta de compromiso, demagógicamente. Ellos interpretan como falta de compromiso el sometimiento a sus brutales dictados, ¿no? Claro. Entonces devuelven la patata al otro, ¿no? No eres responsable, no tienes palabra cuando ellos están utilizando esta manipulación. Exacto. Qué bonito. Bueno. Hay una cosa, bueno, la clave exacta esta de la utilización del yo, 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 que se dice de la persona que utiliza tantas veces yo, me doy cuenta, que trabajo yo el tema de la filología y de la lengua, me doy cuenta que unos años para acá se viene popularizando una incorrección muy común que es que mucha gente, empezamos frases, en lugar de decir a mí, empezamos con el yo. Yo me gusta más ir a no sé dónde. Yo prefiero, en lugar de, a mí me gusta más, escuchadlo a partir de ahora. Lo escucho, pero constantemente. Es cierto, sí. Se está girando un poquito el tema colectivo hacia la individualización. Pero fijaros en una cosa, también se utiliza algo que es yo soy una persona. Yo soy una persona, soy una persona antipática, simpática, no. Yo soy una persona. Y escuchadlo que muchas veces, incluso gente famosa lo dice. Ya está en el colmo ya de la incultura revestida de prepotencia y de vulgaridad. Dicen, las personas humanas. ¿Conoce usted alguna que no sea humana? Yo tengo un perro que es una persona no humana y es un perro simpático. Es todo un personaje muy ilustre. A mí me preguntaron hoy, justamente, me preguntaron, ¿a ti no te enternecen los humanos? ¿Te enternecen las personas? Y yo, no, ¿me enternecen los perros? De verdad, en serio. Le dije, no me enternecen las personas, me enternecen los perros. Las personas me tienen últimamente bastante triste. Como especie me tienen un poco decepcionada. Así que yo me quedo con la ternura. Bueno, darnos una oportunidad. Bueno, ahora ya nos despedimos de esta primera parte, pero no se vayan. No se vayan porque venimos a un tema interesantísimo ahora que vamos a hablar con la doctora Mila Kaué del Yo, Mi, Me, Contigo. Qué bonito. O conmigo. Qué bonito. ¿Conmigo o contigo? O sin tigo, como dicen. Sin tigo. Un disco de Sabina. Un disco de Sabina, ¿cómo se llama? Yo, Mi, Me, Conmigo. Yo, Mi, Me, Conmigo. Pues nada, vamos a hablar de esto. La doctora Mila Kaué es especialista en estos temas de pareja. Difícil pillarla en España. La he pillado de casualidad. De hecho, te vienes. Te vienes y nos cuentas y nos hablas un poco de eso, del Yo, Mi, Me, Contigo. Y bueno, ya están los que están aquí. Se quedan en este programa. Va de relaciones. Que es en radio, construyendo relaciones. Fíjense usted, qué casualidad. Y es esta radio que transmite valores. No se vayan. Estamos aquí en pocos minutos más para escuchar sobre estos temas de relaciones y de pareja. Nos vemos. No se vayan. Ya. 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 Ya.